Porque hago este planteamiento, se quiere en discursivo, porque a mí ya me cansa la imagen esta de una España derrotada, de una España resignada, de una España que no es capaz de hacer sus deberes, de una España que es vista por muchos y algunos y todavía desde fuera como una inmensa burbuja. No somos una burbuja, somos una renta per cápita, un nivel de ocupación y somos un nivel de inversión y de inversión internacional. No somos una burbuja, muy lejos de esa situación. Tenemos un problema de endeudamiento externo al que tenemos que hacer frente con las reformas que potencien nuestro crecimiento. Y esa es la tarea que está haciendo el Gobierno, reformar el potencial de crecimiento de nuestra economía. Esas son las reformas estructurales de nuestro país. Y en ese terreno, en ese campo, tenemos una oportunidad formidable de hacerlo, una oportunidad única como país. Superar la crisis, sí, pero no de cualquier manera. Un país que tiene que ser un país moderno, en sus estructuras económicas, en sus estructuras sociales. Un país que es capaz de hacer eso porque lo ha hecho ya, porque tiene la ventaja de haberlo hecho ya. Y haberlo hecho en tiempos relativamente recientes, e incluso en periodos de su historia, completamente casi récord. Y esa es la España en la que está trabajando el Gobierno. Y esa es la España de las reformas, reformas estructurales, hechas en poco tiempo. En poco tiempo porque no hay tiempo, de verdad. No hay tiempo. Mejor que no haya tiempo. Añado, mejor que no haya tiempo. Vamos a hacer esas reformas en un tiempo récord. Exacto. Y las vamos a hacer mejor así, porque así tendrán un efecto más positivo y cambiarán tantas cosas en la estructura económico-social de España y cambiarán tanto la imagen de España. ¡Gracias!